El centro, el cabezazo gol, justamente lo que le comentábamos, gol, gol, gol de Ford Goderley. Se la puso en la cabeza. A los 17 minutos, primer tanto del partido. Vamos a ver quién lo convirtió, Vicente. No, fíjate, no, no. Me parece que fue el número 9, Thompson. Vi las cabezas de blanco, vestidas de blanco ahí que subieron, pero no. Thompson, aquí vemos la reiteración. Fíjense, Thompson que arranca por atrás. Oh, es un autogol. Es un autogol, sí, efectivamente, Vicente. Fue un autogol. Vamos a verlo. Fue un autogol de Martínez. No, de Banshaic. Banshaic en contra de su propia gala. Entonces, se termina este primer tiempo porque realmente no hemos hecho absolutamente nada. A ver, vamos a ver con esta. Banshaic, el centro, entra Faña. Ahí está. Banshaic, gol, 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 gol. Básicamente, cuando esto se terminaba la primera parte, dice Puerto Rico, Islanders, uno. Él recibe el balón ahí y se vira, toma. Pasó trabajo, pero se viró y... Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte la defensa de Polo de... Tiene mucha fortaleza física, mira, mira. Se le enjedó un poquito, pero... Aguantó y sacó el remate. Muy bien. Perfecto lo de Banshaic. Y me alegro que me haya tapado la boca. Fáña, Fáña, Fáña por arriba. Fáña que va a ganar, Fáña que ganó, atención. Fáña, 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 grítelo, grítelo, naranja, grítelo. Grítelo, no. Lo que saca, penal, 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 penal. Lo tocaron desde atrás a Fáña. Y penal. Penal para los Puerto Rico, Islanders. Y roja para Caudet. Y roja para el Chacho Caudet. Por ser el último hombre, la ley del último recurso. Claro, clarísimo el árbitro en esa falta. Sigue protestando Caudet. No sé si la falta existió. Me quedó la duda. Dio toda la sensación de que llega desde atrás Caudet. Sí, sí. No, es que no podía llegar de ningún otro sitio. O sea, Fáña estaba completamente solo al frente. Se llevó el balón completo, se bailó. Se quitó de encima el primer defensa. Y cuando se quita el primer defensa, vamos a verla. Ahora, aquel llega. Pasa por ahí. Ahora, ese, por detrás, míralo. Ese, toca el balón, no hay falta. No hay falta, Vicente. Sí, pero se lo lleva él. Toca el balón, fíjese. Sí, pero se lo lleva él, pero mira, mira. Ok, ese no, ahora, ahora, ahora. Va el balón. Pero lo tumba, mira. Lo tumba él. Él todavía tiene oportunidad de llegar al balón. Tocó hacia atrás. Ahora, la falta. Y la falta la cometió Arrieta, no la cometió Caudet. Por eso, no es de Caudet. Eso te iba a decir. La falta no es de Caudet. Caudet lo votan por la reacción. Exactamente. Caudet fue el primero que salió. Pero le aplicaron la ley del último recurso a Arrieta y se llevó la tarjeta roja. El chacho Caudet. Qué bueno. Yo esperaba que hubiese sido la roja para Arrieta por la ley del último recurso. Sí. Porque si era penal, la roja era para Arrieta, no para Caudet. Vamos a verla otra vez. Ahí. Ahí está Caudet. Ese es Caudet. Y ahora viene Arrieta, que toca el balón, pero lo tumba. En este ángulo no se aprecia. Ahí lo tumba, ve que lo tumba. No, no, Vicente. Fíjese que el que pisa el pique y pisa la pierna es Fania Arrieta. Sí, pero Arrieta lo toca también en el otro pie. Bueno, la cuestión es que hay tiro libre penal que favorece a la gente de los Puerto Rico Islanders. Gran chance tienen ahora los 73 minutos. Y lo va a tirar el Foley. De ponerse en ventaja. Preparen las gargantas naranjas. Ahí está acomodando el balón, David Foley. Cuatro pasos de carrera, cinco ahora. Vamos a ver, ahí va. Foley, Foley. Gol, 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 gol. Gol de los Puerto Rico Islanders. Islanders a los 73 minutos. David Foley de Penal. Dice Puerto Rico Islanders 2. For lo de los Strikers 1. Un penal que se lo buscó Fania ahí con esa carrera. Pero la acción de Fania fue acá. En donde le pilla el balón al defensa y se va solo completamente. O sea, por Fajón, por estar metiendo presión, fue que se pudo llevar ese balón Fania. Efectivamente. Y preparándose para entrar un conocido nuestro, Martín Núñez. Efectivamente. Va a ingresar Núñez. Ahí vemos la reiteración del tiro libre penal ejecutado perfectamente por David Foley. Salió Adam Muesa. Número 13. Número 13 entonces es el que se retira, que estaba amonestado. Acá en la roja, que yo no sé si se la merecía o no, depende de lo que le haya dicho. Sí, ya después se fue. Sí, pero después le dio un golpe al Alviso. Sí, le mató la mano. Pero como quiera que sea, si era regla de último hombre, era... A la Rieta. A la Rieta, seguro. Atención con esta, siguen avanzando los Puerto Rico Islanders, el centro hacia atrás. Solo gol, 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 gol. Gol de los Puerto Rico Islanders a los 75 minutos delgado. Dice Puerto Rico Islanders, tres. Por lo de los strikes, uno. Pero el pase de Faña. Faña entró por ahí. Mira, 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 se metió hasta la esquinita. Toma. Eso es gol, eso tiene que ser gol. Muchachos. Muchachos. Y en tres minutos, los Puerto Rico Islanders dan vuelta al resultado. Resolvieron, resolvieron el problema. Sí, ya creo que es partido liquidado. For Loyal y con un jugador menos. Dos goles de ventaja a favor de los Puerto Rico Islanders. Le quedan prácticamente 15 minutos en este partido. Eso es así. Gracias. 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 Gracias.